Algunos la llaman mujer zombie debido a su apariencia, a las dificultades que presenta para moverse y a sus lamentos desgarradores. Se ha publicado un video fascinante y que está en boca de todos. En él podemos ver la silueta de una mujer que marcha con pasos lerdos. Grita de manera desgarradora, mientras muestra un aspecto inusual. Son muchas las personas que están atentas, no solo a las predicciones, sino también a los comunicados de los gobiernos, quienes ya están ofreciendo guías sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. En el video, que fue compartido inicialmente en la plataforma de TikTok, podemos ver a una mujer con problemas para caminar y con algunas heridas en su cuerpo, marchando por las calles de Seattle, Estados Unidos. El click fue borrado de TikTok. Sin embargo, debido a lo impactante que es el video, fue rápidamente difundido a través de otras redes sociales y cuentas en la misma plataforma. Se trata en realidad de dos videos. En el primero, se puede ver y escujar una mujer gritando con desesperación, arrastrando uno de sus pies y con la ropa aparentemente con manchas de sangre. Además, sosteniendo algo entre sus manos. Se puede apreciar a la mujer gravemente herida, con un par de millones de cabello cubriendo su cabeza, lo que parece ser polvo blanco en su rostro y marcas negras alrededor de su boca, junto con un pie herido que dificulta su caminar y manchas de sangre en el abdomen. En otro video, aparece un grupo de oficiales rodeando a la mujer, mientras se le escucha a gritar frases como, no quiero ir al hospital, o no se lleven a mi bebé. La mujer es colocada en una camilla por los agentes, con el fin de trasladarla a un lugar donde pueda recibir ayuda. No obstante a lo viral del video, hasta el momento ninguna autoridad de Seattle se ha pronunciado al respecto para brindar información oficial acerca de la condición en la que estaba la mujer. Dicen que es un video viejo, de hace 5 años, y que la mujer que aparece no es ni más ni menos que Marilyn Stanley, la parte cabelluda destrozada. Este hombre que está acá, su ex novio, le había arrancado el cuero cabelludo y, debido a ello, ahora cumple la condena de 21 años. Algunos no están de acuerdo, otros sí. En las redes sociales, los usuarios han especulado sobre la veracidad del video. Unos han mencionado que se trata de una promoción para alguna película, mientras que otros aseguran que se trataba de un colapso mental, un caso de maltrato, uso de drogas sintéticas o hasta trata de blancas.